El muslito, ¿qué más tenemos? Muslito, muslito Ok, a esa no la vamos a vallar ahorita Esa es la canción que la vamos a ver ahorita que venga Eli Porque esa es la que pido Vamos a hacer una camina con chiquita Cuatro veces Preparo y se compre Solo era una época Y ya llevo como eres Tengo alcohol en mi cabeza Y no pienso como eres Mi novio está llamando Mi novio está llamando La cor espiral Que sertán aprovechando 所有ar el dinero Y seria verdad como las chicas ¡Venga, pira, 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 pira ¡Esta! ¡ aa la uvasadora! ¿Qué me hice aprovecho? Me dije que tenía novia Bueno, no llegó Vamos, ya. No sé, no. Ya. Venga. Venga. Venga la semilla. Vamos. Enzo. Va. ¡Venga! este carbohidrato 6 1 2 3 65 Sigue, no, solo era una copa. ¡Bien! ¡Atracida y vivo como pie! Te mando de mi gran besa. Y yo pienso como fue. Ay, Dios mío, que está llamando, me está llamando y como le explico. Y se acaba volviendo, se acaba volviendo, boquiendo boletitos. Y se da como la chica. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. No era una copa y ya llevo como 10 Tengo algo de mi cabeza y no pienso como 10 Mi novia está llamando, mi novia está llamando Y como el escuido, que se me va a borrillar Desde el nuevo momento, me voy a borrar el chico Y se la mira como la chica se pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Tírale, tírale ¡Qué bonita cumbia! Yo también estoy sudando, ¿tú qué pasa contigo, Eli? ¿Ya estás sudando?